¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un free Mario Kart Challenge versión Barbie. ¡Acompáñenme! ¡Vamos a empezar! Bueno chicos, las cosas son que aquí tenemos una mágica ruleta de colores, aquí tenemos unas cartulinas de colores que son dibujos secretos que ni yo sé que son. Y aquí tengo unos marcadores muy bonitos pasteles que los voy a elegir con tres, pero con los ojos tapados. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la ruleta. Vamos a empezar. ¡Azul! Bueno chicos, nos tocó el color azul, así que la vamos a dar vuelta. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Me gusta la dona que tiene aquí. ¡Una vaina cocinera! Ahora vamos a elegir los marcadores. Yo no los tengo que ver. A ver, a ver. Elijo este, este y este. Me tocó verde, amarillo y naranja. Entonces vamos a pintar. Entonces vamos a pintar. Lo voy a mostrar en... 3, 2, 1, ¡go! Vamos a ver el próximo, denle un like, si les gustó. Ahora vamos a ir con la ruleta. Cha, 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 leche con pan, y nos toca... ¡morado! Chicos, vamos a ver cuál nos toca, pero antes, el color morado y el violeta son mis favoritos. ¡Me dio! ¡Guau! Está Barbie Gucci, Gucci Prada, vale, si haga Gucci Prada. Y ahora vamos a ver los colores. Me tocó rosado, morado o violeta, y me tocó... ¿esto es verde o eso? ¡Ah! ¡Y celeste! ¡Vamos a empezar! Vamos a dar la vuelta en 3, 2, 1, ¡go! Chicos, me quiero decir algo. Es que me quedó fea la piel, les digo por qué. Porque parece una Barbie extraterrestre, por con la piel celeste. Sí, un poco loco, ¿no? Y también esta canosa, un extraterrestre con la piel celeste canosa. ¡Vamos con el siguiente! Vamos a elegir qué color elige la ruleta, esta vez. Charan, charan, chacan, pan, azul, ya nos tocó... Ahora... ¡Ay, se me gustó otra cosa! ¡Amarillo! Chicos, ahora voy a elegir los marcadores. Me tocó rosado, celeste y naranja. ¡Vamos a ver cuál es el dibujo! ¡Una Barbie! Charan, char... ¡Deportiva! Chicos, voy a mostrarles mi dibujo en 3, 2, 1, ¡go! Esto es una... Le voy a leer. Dice, deportista, pelo celeste. ¿Por qué tiene el pelo celeste y el rosado? No sé por qué escribir... Bueno, no sé por qué no escribir rosado. Bueno, sigamos con el siguiente dibujo. Bueno, chicos, nos va a tocar el color... 1, 2, 3, 2, 1, ¡verde! Vamos a empezar con el color verde. Vamos a ver qué Barbie nos tocó. Es una Barbie... ¿Cómo se llama? Es una Barbie... Bueno, ya no sé cómo se llama, pero... Es una Barbie que tiene un perrito. Vamos a ver los colores. Vamos a elegir... Este... Este... Me tocó morado, me tocó naranja, me tocó rosado. Vamos a empezar. Voy a mostrar mi Barbie que tiene un animal en... 3, 2, 1, ¡go! Me puse el perrito como... ¿Cómo se llama? ¿Cámara? ¿Cómo se llama? Pudul. Pudul. Hay unos blancos y unos rosados. Y yo pinté el Pudul, que es el rosadito. O sea, no rosado. Le pintan el pelo rosado para que se vean bonitos y cariñositos. Bueno, chicos, vamos a ver qué color nos toca. Solo nos quedan dos colores. El naranjo y el rojo. Vamos a... Ay, se me ha puesto otra cosa. Y ahora sí. Charal, charal, checompan, que va acá. Que va azul, ya nos tocó. Charal, charal. Charal, azul, ocha, el rojo. Bueno, chicos, nos toca el rojo. Voy a ver primero que ustedes... El bar... Barbie playera. Vamos a elegir los marcadores. Este... Este... Ay, creo que me toque... Ay, no sé, creo que me toque o sí, no sé si no me toco este. Ojalá que me hubiera... Me haya tocado el naranja. Es que esto lo necesito para la piel o si no se va a parecer al anterior papel extraterrestre. A pintar. A pintar. Vamos a empezar. Charal, charal. Lo voy a mostrar en mi dibujo. Un, dos, tres, dos, uno... ¡Go! Ahí dice, para los que no saben leer, ahí dice, Barbie, playera y aquí está ahí. Y esto es un atardecer con un pajarito, un árbol, su... ¿cómo se llama? Tal blad de surf. Y aquí le hice un menchón así. Y todo lindo. Así que vamos a estrellar la ruleta. ¡Ay, no! ¿Verdad? Solo nos queda uno y es el naranja. Vamos con el naranja. Charal, charal. Le eché con pan. Vamos a descubrir cuál es el último de todos, de toditos, todos, del dibujo. De los dibujos. Dibujones. ¡Uh! ¡Eh, me encanta! Es una Barbie sirena. No, yo le llamaría... Sí, sirebar. Sirebar. Vamos a elegir los lápices. Este. Este. Uy. Y este. Me tocó el. Eh... Violeta. Eh... Naranja. Ah, no. Ah, rosado. Y amarillo. Oh, quería que me tocara aire. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Van a descubrir cómo quedan. Three, two, one, go. Es una Barbie triple color. Triple color por el pelo. Triple color por la cola. Por la cola. Triple color por aquí. Y aquí dice sirena y Barbie. Barbie. Si les gustó este video de Barbie. Barbie, suscríbanse. Barbie, denle like. Y compártanlo con todos sus Barbie amigos. Adiós.